Ese tema conversamos con Miguel Ángel Ferreira, analista político, efectos, su visión por supuesto, su análisis, su opinión sobre esta coyuntura. Qué gusto saludarle Miguel Ángel. Buenos días y un saludo inmenso a todos los televidentes y teleaudientes y la teleaudiencia de exitosa noticia. Qué gusto saludarle también. Bien, permíteme un segundo Miguel Ángel, vamos a dar la pregunta y por supuesto seguimos conversando contigo. La pregunta del programa, atención, para responderla a través de 251-9422-467-4499, para responderla en redes también, arroba exitosa PE, Twitter, exitosa noticias en el Facebook. Tras pedido de asilo de Alan García, ¿consideras que Fiscalía debería dictarle prisión preventiva? Sí, bueno, ahí está la pregunta, vamos masticando. Respuesta y ojalá podamos compartir después. Miguel Ángel, ¿qué te parece todo este asunto? ¿Qué opinión tienes de saque frente a este panorama? Mira, estamos ante un escenario nuevamente jurídico y político al mismo tiempo. Sin embargo, acá ya conlleva a dos escenarios en términos de derecho internacional público, que es la figura de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, dado ya en el año 1948, y la Convención de Caracas señalado por parte de los miembros de los países de la Organización de Estados Americanos en el año 1954, y que efectivamente señala de manera expresa la posibilidad de que un país miembro pueda proteger a una persona que pueda, de alguna u otra manera, estar expuesta ante un tema de persecución política. La pregunta es, y tú bien lo señalaste en su alocución, en tu alocución inicial, ¿estamos ante un escenario de un país en términos democráticos de persecución política? Considero de que no. Más aún cuando el presidente García coinciden hechos lamentables en su calidad de líder de una agrupación tan importante, un partido histórico como el partido aprista peruano, que hace una semana y unos días más señaló de que habría un golpe de Estado aquí en el Perú. Es decir, él ya tenía alguna información que finalmente ya se entregó por parte de la empresa Odebrecht al Perú a través de este convenio que se va a realizar entre la Fiscalía de la Nación o el Ministerio Público aquí en el Perú y el gobierno brasileño respecto a la entrega de documentos relacionados al tema del Metro 1 de Lima. Es decir, como bien lo señalaste tú, la actitud va en función a los hechos y los hechos han señalado que recién ha llegado el día 13 de noviembre y lo ha dicho el coordinador del lavado de activos y de corrupción, el coordinador del equipo especial Rafael Vela, que esta documentación recién ha llegado. A razón de que recién ha llegado, obviamente ha cambiado la estrategia del Ministerio Público y ha pedido, obviamente, impedimento de salida del país, pero con hechos nuevos, porque finalmente hay un tema de investigación preparatoria que se viene realizando y en el trabajo realizado por Hamilton Castro en la gestión del fiscal Sánchez Velarde, lamentablemente al señor Cuba no le recibieron su condición de aspirante a colaborar eficaz. Es decir, estamos ante hechos jurídicos que hoy se vinculan a través de la carta del expresidente García en hechos políticos. Es una carta fuerte, porque, por ejemplo, dice, en mi país... Claro. Es otra cosa que llama la atención, porque no tienen ningún problema en desprestigiar al país, García. En mi país, la guerra por copar las instituciones y la fiscalía de la nación ha creado un clima de indefensión jurídica donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante un afán de usar los procedimientos investigatorios extremando abusivamente sus ilícitas atribuciones. Este es un país de barbarie. O sea, pintado así, este no es un Estado de Derecho. Pintado así, este no es un país democrático. Pintado así, parece que está hablando de Chávez o de Maduro. Parece que estaría hablando, no sé de quién, pero no sé si está hablando del Perú. Mira, Manuel, acá los políticos se han equivocado. Nosotros suscribimos un plan de lucha contra la corrupción y hay un plan anual en términos de desarrollo del blanqueo de capitales y el delito de lavado de activos, que ciertamente es una figura en el derecho penal moderno. Es decir, este es un tema que se viene a vincular en términos de tipo penal en el año 2010. Es decir, antes esta figura de lavado de activos no lo había. Este delito por el cual se le está imputando en términos de investigación preparatoria al expresidente García ciertamente es de colusión agravada. ¿Y colusión por qué? Porque han concertado con aspectos o empresas de la actividad privada funcionarios públicos. Él tenía conocimiento de estos hechos, materia de investigación. Esta es la información que ha llegado ciertamente de Brasil a Calperú a través de un convenio y ayer lo ha dicho Rafael Vela en un par de muy buenas entrevistas y lo ha señalado de manera expresa y ha enseñado el documento. Es decir, no estamos ante un escenario de persecución política. Y ojo, la Convención de Caracas respecto al asilo político o asilo diplomático en estos casos señala de manera expresa que aquellas personas que se encuentran procesadas en el ámbito del fuero común con delitos que de alguna u otra forma se incluyen dentro del tipo penal o de los actos jurídicos propiamente dicho dentro de la estructura jurídica no son materia de un asilo político. Por eso es importante la información que el Perú entregue al gobierno uruguayo porque eso va a generar precedente, porque no estamos en un país antidemocrático. Quieras o no, dentro de la estructura de la administración de justicia han habido errores. Por eso cuando en algún momento tuve en otra entrevista y algunos medios me decían respecto a la imprudencia del fiscal Domingo Pérez con algunos comportamientos o algunos dichos frente a la participación o a los problemas internos del Ministerio Público el expresidente ha cogido estos temas y lo ha puesto en su carta dirigida al presidente Tabaré Vázquez y señala de manera expresa que estamos en un copamiento de instituciones dentro de la estructura de la administración de justicia y más aún cuando existe una actitud por parte del gobierno en buscar hacer una persecución política como opositor al régimen. Y establece una comparación con el 92 y dice que está pasando lo mismo. Señor presidente, le dice a Tabaré Vázquez, yo he sabido afrontar dentro de las leyes todas las acusaciones o especulaciones y ya en una ocasión la Corte Suprema del Perú en última instancia me exoneró de todas ellas en enero del 92 pero destituir a esa Corte por el golpe de Estado de ese año y acosado por los golpistas fui protegido por Colombia, patria de las leyes pero hoy la situación es similar como se irá conociendo paulatinamente es decir, el 2018 hoy estamos igual que el 92 para García ¿Qué te parece esa comparación? En principio no es verdad, el Perú ha crecido no solamente en el ámbito económico sino efectivamente hay normas modernas en el ámbito del derecho penal y el derecho comparado a nivel internacional es decir, hoy se está vinculando el ámbito del derecho penal en una lucha contra la criminalidad y la corrupción por parte de estructuras políticas que lamentablemente han sido utilizadas para efectos de aprovecharse de los grandes intereses nacionales coludiéndose con algunas empresas a través de sobornos que ya lo hemos establecido ciertamente y es parte de una investigación por eso la Fiscalía tiene que hacer un trabajo hoy más que nunca muy preciso es decir, empezar ya a formular sus acusaciones lo del presidente García es un hecho real que él maneja algún tipo de información él ha sido ex dos veces presidente de la república y hoy día a la hora que... Pero García se está yendo no por los 100 mil dólares Ah no, pero por supuesto Cuando dicen que tenían información es porque no sé si tenían la información, cosa que parece improbable de que iba a salir una prisión preventiva o una detención preliminar lo ha negado ayer el fiscal Vela más parece que tienen información respecto a lo que puede haber llegado de Brasil Sí, claro Es más, esta semana deben estar suscribiendo los acuerdos entre el Ministerio Público y el representante del consorcio de Odebrecht y adicionalmente está incluyendo a los procuradores federales del gobierno brasileño es decir, vamos a tener la información adecuada ¿Por qué? Porque hay una visión de lucha contra la corrupción institucionalizada en toda Latinoamérica, ojo Sin embargo, también es legal que haya podido solicitar el asilo político porque así la norma lo establece y en ese sentido, por eso nosotros tenemos que ser muy cautelosos respecto a la estructura en términos del planteamiento tanto del Poder Judicial y del Ministerio Público frente a la lucha contra la corrupción y por eso no podemos ser muy vehementes frente a un comportamiento técnico y de seguridad jurídica que debemos demostrar a aquellos que son imputados Ahora, cuatro líderes de nivel nacional, de alcance nacional tres expresidentes y una candidata dos veces frustrada a la presidencia con posibilidades de llegar en un momento determinado con muy pocas votos ¿Crees que la gente políticamente hablando vaya a hacer una comparación? Alan Toledo, fugados aparentemente o con intención simplemente de no ser juzgado Keiko y Humala chupando prisión preventiva Ah, pero por supuesto ¿Va a hacer esa comparación la gente? Mira, por eso en tu alocución tú señalaste que a ti te interesaba escuchar la población la gente quiere que a misma razón, mismos derechos es decir aquellas personas que se le han dado mandato de prisión preventiva y que en algún momento hemos señalado el desacuerdo referente a esa medida de coerción personal en una etapa de investigación preparatoria ahora le damos la razón a la fiscalía porque los políticos utilizan sus estrechas relaciones vinculadas dentro del aparato jurisdiccional para aprovecharse de una circunstancia que le permite de alguna u otra forma desligarse de la administración Hoy hay gente que en la calle está diciendo Fiscal Pérez, ¿por qué no le ha dado prisión preventiva? Pero mira, Manuel pero hoy día yo escuchaba al señor Cateriano en una entrevista el señor Cateriano ha sido premier del señor Ollantumala y de Narin Heredia en términos de objetividad y ha sido de alguna u otra forma una persona que no ha tenido o siempre ha tenido una aninadversión con el expresidente García razón por la cual su posición deja de ser objetiva ¿por qué? porque también de alguna u otra forma ha pertenecido a una agrupación como invitado en calidad de premier o de ministro en algún momento de defensa sin embargo también es cierto Manuel y lo digo de manera clara que no hay autoridad moral en ese sentido para poder de alguna u otra forma diagnosticar lo que debería de alguna u otra manera hoy hacer el gobierno para efectos de convalidar los actos que lamentablemente en términos de persecución política no existen aquí en el Perú el Perú hoy vive un clima en términos democráticos una lucha contra la corrupción que la ciudadanía ve con buenos ojos y respalda ¿por qué? porque mientras nosotros empezamos llegamos salimos a trabajar empiezan los peajes empiezan los cobros indebidos nos han externalizado los políticos excesos en términos económicos que nosotros la población tiene que pagar por eso me parece importante lo que acabas de mencionar que te gustaría que tus micrófonos estén en la población y escuchar ciertamente a la ciudadanía ¿no? correcto Miguel Ángel Ferreira analista política ha estado con nosotros y por supuesto como siempre le decimos gracias Miguel Ángel no Manuel muchísimas gracias un gusto saludarte vamos a la pausa regresar